Un encuentro de dos equipos con claras ideas de juego que se encuentran entre los mejores de la Liga 1 en cuanto a su funcionamiento. Mientras los Celeste buscaban ser lo más vertical y efectivo posible, los de Rondelli iban a evitarlo a toda costa haciéndose dueños del balón, controlando el medio campo pero sin ideas en el tercio final de la cancha, volviéndose un equipo bastante predecible en la finalización de las jugadas. La batalla táctica que ofreció Cusco fue aplastada por la jerarquía individual que tiene Sporting Cristal, que le permite sacar adelante un partido sin la necesidad de tener que jugar bien. Así que quédate bienvenido de Rindasports porque hoy analizamos al puntero del campeonato. Un partido que para el conjunto Celeste no fue nada fácil, nada sencillo poder ganarlo. Al frente tenían un rival como Cusco que salió a jugarle de igual a igual, que fue a demostrar, fue a proponer su idea de juego, lo que vienen trabajando con el técnico y que los jugadores están convencidos de esa manera de jugar, que van a salir de la misma manera contra todos los rivales y en todas las canchas. Que le quitó la posesión del balón a Sporting Cristal, tuvo el 60%, el equipo local solamente tuvo el 40%, pero bueno, ya sabemos que el conjunto de Anderson Moreira no se caracteriza por la posesión de la pelota, más bien de este juego directo, este juego vertical y ser lo más eficaz posible, mientras que los de Rondelli sí buscaban esta tenencia, esta posesión del balón, de mover, circular la pelota, pero que por momentos no estaban siendo muy peligrosos, a pesar de que sí tuvieron llegadas y remates al arco, pero carecieron totalmente de la puntería. En cuanto a las métricas ofensivas, que van de la fecha 1 a la fecha 10, de los 6 equipos analizados, Cusco era el que estaba con los números en rojo, el que tenía el bajo promedio, en cuanto a goles esperados, remates en total, remates al arco, y en el tercer lugar, en cuanto a la eficiencia del equipo. Y si nos vamos a lo que sucedió en este partido frente a Sporting Cristal, tuvo 14 tiros en total, donde no pudo convertir ningún gol, un disparo que pegó en el palo, un gol anulado, y otros en los cuales falló en la puntería. Gracias a los datos de Luis Costas Escabri. Y justamente ese era el enojo del técnico de los jugadores de Cusco, porque Sporting Cristal no estaba jugando bonito, no estaba jugando bien, pero termina ganando este partido por las individualidades, la jerarquía que tiene el plantel, y que justamente ellos no lo pudieron aprovechar bien. Pero ahora vamos con el análisis táctico, que para eso viniste, para eso estás acá, así que arrancamos. Para iniciar vamos a hablar de cómo formó el equipo, y los de Moreira se alinearon con el 4-2-3-1 en ataque, y un 4-4-2 defensivo. Con Solis en el arco, sus centrales Chávez y Asilva, una dupla que cada vez se va entendiendo mucho mejor. Y si bien Ignacio fue uno de los grandes responsables del gol de Cusco, que bueno, después lo terminan anulando, pero tiene acciones muy interesantes, que las vamos a estar analizando más adelante, y que son un gran aporte al fútbol ofensivo que tiene Sporting Cristal. Sus laterales, Pasquini, de buen partido, correcto, cumplidor, y Lora por el sector derecho, que fue junto con Grimaldo uno de los puntos más bajos del equipo. Sus dos pivotes, Casonati y Pretel, con responsabilidades más de recuperación en el medio campo, sabiendo que el rival tiene un jugador como Coleman, uno de los mejores centros campistas del torneo, y que coloca también mucha gente en esa zona. Que después, con el ingreso de Tabara por Pretel, fue otro fútbol, otra dinámica, y eso es lo que me gusta, porque cuando ya agarrás a un rival cansado, desgastado, tenés estos jugadores que te puedan seguir manteniendo este ritmo, y este poder ofensivo que tiene el conjunto celeste durante todo el partido. En la segunda línea, con González y Grimaldo, que es vistoso verlos por el sprint, por el regate que tienen, pero que evidentemente no fue el partido de Grimaldo, perdió muchos duelos en suelo, Yotun, de media punta, que fue el autor del gol de penal, dos pases claves, y el de jerarquía en la cancha. Y más arriba, como delantero Ávila, que, bueno, poco fue lo que pudo hacer. Por su parte, Cusco alineó al equipo en un 4-3-3, pero lo que yo vi en ataque fue un 3-4-3, y en defensa, un 4-1-4-1. Con Vidal en el arco, Bilbao y Pérez sus centrales, de laterales Ramírez y Ceballos, el autor del gol anulado, por delante con Vázquez, Valenzuela y Colman, sus extremos Silva y Colito, y de delantero Tevez. Equipo ordenado, trabajado, que no vino a echarse atrás, sino a jugar de igual a igual. En zona de inicio, Sporting Cristal salía jugando desde el fondo, porque la presión alta que ejercía Cusco no se daba todo el tiempo, no era durante todo el partido, era por momentos. Más bien lo esperaba en bloque medio, pero cuando iban a presionar más arriba, Solís lo que hacía era demorar un poco el ataque, tener un poco la pelota, para atraer al rival y poder buscar los espacios que se generaban a espaldas de estos. Y a vos te digo que si querés ver más videos con análisis tácticos, datos, estadísticas, suscríbete a este canal, porque voy a estar subiendo mucho más videos. Pero también con tu colaboración, con tu apoyo al canal, apretando el botoncito de dar las gracias o uniéndote a las membresías, me estarías apoyando un montón para abarcar más partidos, hacer análisis con mayor profundidad y adquirir programas para el video análisis que me ahorraría muchísimo tiempo. Animate y sé parte de esta comunidad futbolera. Cusco se posicionaba con dos delanteros tapando las líneas de pase y más atrás formaban esta línea de cuatro con dos jugadores para la presión hombre a hombre, tanto a Casonati como a Pretel, que tenían la marca encima durante todo el partido, que los siguieron por todos lados para que no pudieran controlar el juego por el centro, y dos jugadores en las zonas laterales controlando las bandas, tapando las líneas de pase o para saltar a la presión, ya sea a Chávez o a Pasquín. Solís decide jugar en largo para poder saltar esta línea de presión y buscar, como dije anteriormente, estos espacios generados a espalda de los rivales y que pueda recibir Jotun en el medio campo, solo, libre de marca, que bueno, después la jugada no prospera porque pierden esa pelota, pero era la forma que tenía Cristal de poder saltar esa presión, ese bloque alto que ejercía el equipo cusqueño. Por su parte, los de Rondelli siempre intentaron salir, construir juegos del fondo, a pesar que al frente tenían un equipo como Sporting Cristal que tanto para atacar como para defender lo hacen en bloque, presionan bien arriba, pero bueno, era la idea y la propuesta del equipo cusqueño. Ellos salían con esta línea de tres, con su lateral izquierdo Ceballos, jugando como un interior, ocupando los carriles centrales para tener más volumen por el centro, con esta intención que dije anteriormente de tener la posesión de la pelota, diferentes líneas de pase y poder construir juego desde el fondo. Ante esta salida del rival, Sporting Cristal presionaba en zona, en este bloque alto, con seis jugadores, basculando con el equipo, generando densidad en esta zona de la cancha, siendo compactos para tapar las líneas de pase por el centro. Y González, por este otro sector, referenciando a Alan Pérez, que bueno, no sale en el cuadro, pero que ocupaba esta banda del campo, teniendo el conjunto dorado, que circular la pelota, mover al rival de un lado para el otro para poder encontrar los espacios. Sin embargo, Cristal, con la presión que ejerce, terminaba hundiendo al rival que tenía que salir en largo y siendo bastante impreciso el pase del arquero. Que por lo general, Cusco no encontraba muchas dificultades para salir construyendo de abajo, del fondo. Podían encontrar los espacios, superar las líneas de presión de Sporting Cristal, tienen jugadores de buen pie. Y que los celestes, a veces, lo esperaban un poquito más atrás, lo dejaban jugar, lo dejaban tener la posesión de la pelota, circular, en esa zona de su propio campo. En la fase de construcción, Cristal, por momentos, no encontraba la manera o la forma de progresar fácilmente al campo rival, porque Cusco estaba bien parado en la cancha, en esta presión en bloque medio, hombre a hombre, donde los dos medios centros del conjunto celeste tenían la marca encima y los carriles laterales también estaban bien referenciados. Sin embargo, cuando esto sucede, cuando el rival te hace un buen planteamiento, cuando no podés encontrar un pase claro, a veces se necesita de un central como Ignacio, con buen juego con los pies, que se anime a progresar, a conducir con la pelota, avanzar a campo rival, porque tenía todo el carril interior descubierto y sin nadie que le salta la presión. Y digo nimarse porque detrás de él no quedaba nadie por si se perdía el balón, ya que tanto Pasquini como Chávez estaban bastante abiertos, pero esto también se trata de poder interpretar la situación, lo que demanda la jugada, ya que la opción de grimando por las bandas no era muy buena porque generalmente estaba perdiendo esos duelos. Y acá se ve claramente la defensa de Cusco con su línea bien adelantada en esta zona media del campo en un 4-1-4-1 que con ese pase de Ignacio logró superar las dos líneas defensivas del rival y acá quiero que vean cómo ataca Sporting Cristal en este bloque, en este frente que arma, ocupando siempre todos los carriles del campo con Grimaldo ampliando bien la cancha por este sector izquierdo, Jotun, Ávila y González ocupando los carriles interiores y Lora ocupando el carril exterior por este otro lado. Generando por la banda una situación de un 2-1 ya que Ávila fija los dos centrales y González con Lora por este otro sector en un 2-1 atacando Jotun ese intervalo que se genera entre el central y el lateral. La jugada termina en un centro de Jotun que no logra llegar el baby y que termina en manos del arquero. Pero para que se entienda mejor vamos a ver en esta pizarra táctica cómo es el movimiento de Cristal en su fase ofensiva donde vamos a vivir el campo de juego en 5 carriles, 2 exteriores y 3 interiores donde la línea de 4 de Cristal se convierte en una línea de 3 ya que su lateral Gilmar Lora se proyecta en ataque y junto con Grimaldo son los que ocupan los carriles por las bandas tratando de ampliar la cancha. Jotun pasa a ocupar el carril interior izquierdo pero es un jugador que se mueve por todo el frente de ataque lo vemos aparecer por todos lados y González jugando como un interior ocupando este otro carril y arriba ocupando el carril central Ávila o Cauterucho y más atrás con Tabara Casonati de manera escalonada para la segunda jugada para los remates a distancia o para la contención generando de esta manera un bloque de un 3-2-5 en ataque. Esta es la jugada del penal bastante polémico de por cierto Cusco defendía en bloque bajo en un 4-4-2 que se termina abriendo el espacio en esta línea defensiva del 4 ya que Jotun jalaba la marca y Pretel ve ese espacio envía el pase filtrado a González que termina desarmando la defensa porque el central al tener que saltar a la presión deja este intervalo gigante con el lateral para que Ávila dé el pase a Jotun y el otro lateral que se demora una vida para poder cerrar ese espacio y el capitán con toda su experiencia que siente el contacto fabrica el penal penalito pero que extiende el brazo lo desestabiliza y Jotun aprovecha muy bien la situación. Esta es la jugada del gol que le terminan anulando a Cusco donde Cristal defendía en un 4-4-2 que ellos logran filtrar un pase por el centro que era una pelota fácil de controlar para Ignacio pero bueno ya venía animado a salir conduciendo a sumarse al ataque y se termina enredando solo. Recupera esa pelota Tevez y lo mal que defienden los de Moreira porque quedaban dos jugadores libres de marca con tiempo de recibir controlar disparar que después bueno terminan anulando este gol pero estaríamos hablando de otro partido donde a Cristal le convierte en goles. Tuvo chances pero lo que no tuvo fue ritmo de competencia ahora con Martín Cauterucho en cancha si crees que Sporting Cristal vuelva a ser la máquina arrolladora del torneo déjamelo saber aquí abajo en los comentarios.